Restaura tu energía vital. Limpia tus centros de poder. Meditación guiada. Ensoñación, fantasía, ciencia o magia. ¿Qué importa? Protagonista. Déjate guiar con esta bonita historia en donde tú eres el protagonista. Después de 21 días, tu energía vital fluirá con tal fuerza interna que podrás lograr todo lo que tú quieras. Vale la pena. El acondicionamiento físico y mental es muy importante para lograr mayor efectividad con cualquier meditación. La prisa de la vida y nuestros deseos de tenerlo todo fácil y rápido nos lleva a omitir pasos muy valiosos. Escucha esta meditación tantas veces como puedas en la mañana, tarde o noche, hasta que tus centros de poder brillen y tu energía fluya libremente. Primero nos ponemos en contacto con nuestro cuerpo moviéndolo. Estira fuerte todo tu cuerpo. Hazlo. Muévete. Mueve tu cabeza. Mueve tu cuello. Mueve tus hombros. Tu espalda. Estírala. Tus brazos. Tu cintura. Tu pelvis y cadera. Muévelos. Muy bien. Tus piernas. Estíralas. Levántalas. Tus manos y tus pies. Mueve los dedos de tus pies y de tus manos. Estírate a placer. ¡Qué rico! Ay, muy bien. Muy bien. Ahora, escucha las instrucciones de lo que vamos a realizar. Abres la boca muy grande como si estuvieras con el dentista. Por la boca bien abierta, respiras absorbiendo aire como un bostezo. Lo retienes y exhalas sin cerrar la boca, permitiendo un bostezo largo y fuerte cuando sacas el aire. Es posible que de forma automática necesites más aire. Toma el aire que necesites. ¿Entendiste? Ok. Vamos a hacer este ejercicio de respiración tres veces. Comenzamos. Respira por la boca bien abierta. Aguanta. Y exhala por la boca bien abierta. Aguanta. Muy bien. Muy bien. Una vez más. ¿Listo? Respira por la boca bien abierta. Aguanta. y exhala por la boca bien abierta. Muy bien, muy bien, lo haces bien. Una vez más, respira bostezando. Aguanta y exhala, bostezando. Muy bien, muy bien, lo haces bien, estás a salvo, estás a salvo. Ahora acuéstate en el piso o en tu cama, boca arriba de forma vertical con las manos a los costados hacia arriba. Puedes cerrar los ojos si lo deseas, no importa si te abstraes o te duermes, estamos trabajando con tu inconsciente, con tu divinidad. Él escucha y sigue con la intención todas las instrucciones. Muy bien, escuchas. Paz, quietud, tranquilidad. Sientes paz, quietud, tranquilidad. Vez, paz, quietud, tranquilidad. Voy a contar hasta cinco. Te relajas. Uno, te das permiso para restaurar tu energía vital. Dos, me das permiso para guiarte. Mi voz te guía, estás a salvo. Tres, se siente bien. Puedes incorporarte en cualquier momento a tus actividades cotidianas de forma completa, si así lo requieres. Muy bien. Cuatro, más y más tranquilo. Cinco, estás a salvo. Estás a salvo. Te dejas fluir. Te dejas guiar en sueño o magia. Es un cuento. Disfrútalo. Comenzamos. Puedes imaginar un bosque. Imaginas un hermoso bosque. Estás en un bosque, en tu bosque. Es un bosque seguro con árboles grandes y fuertes. Puedes mirar que caminas en la vereda de este hermoso bosque. Sientes el viento, te llena de frescura, de gratos olores de la tierra húmeda. Los sonidos de la naturaleza te relajan. De entre los árboles grandes y fuertes hay un paraje con verde prado. Corres hacia él. Corres hacia él. Te acuestas sobre la hierba verde, suave. Respiras profundo con los brazos extendidos y abiertos a los lados. ¡Qué bien se siente! Miras el cielo. La energía vibra a través de tu cuerpo como si tuvieras raíces que se hunden en la tierra. Estas raíces te abrazan, te protegen, crecen al infinito. Todos tus sentidos se agudizan. Estás a salvo. Permaneces mirando las nubes, disfrutando el movimiento del universo. Suba y ven. Escuchas el sonido de un río. Te incorporas y lo buscas. A lo lejos puedes verlo correr suavemente, transparente. Te levantas y te diriges hacia él. Al llegar a su orilla, sigues el cauce de este río. Caminas y caminas hasta el pie de una gran montaña. Te das cuenta que nace un manantial que alimenta el río que corre pradera abajo. Este manantial filtra sus aguas de las profundidades de la tierra. En la superficie hay un claro estanque contenido por rocas hermosas de cuarzos y grandes raíces entrelazadas. Se aprecia quieto, en completa paz, quietud y tranquilidad. Puedes ver los destellos de la luz del sol reflejarse en este claro espejo de agua, como si fuera el cielo lleno de estrellas. Lo admiras, lo contemplas, abstraído por su belleza. Paz, quietud, tranquilidad. Decides bañarte, remojarte, remojarte en este remanso de paz. Decides bañarte en este vibrante contenedor de energía. Adelante, puedes hacerlo. Paz, quietud, tranquilidad. Te introduces en las aguas. Sientes su frescura. Sientes su calidez. Es un poco profundo. Es seguro. Las piedras del fondo están lisas, pulidas. Puedes caminar sin miedo. Te remojas y te cubres. Poco a poco, miles de destellos de luz se adhieren a tu cuerpo. Revientan suavemente envolviéndote en un delicioso masaje de energía purificadora. Lo disfrutas, lo sientes. Escuchas como revientan, como te besan. Paz, quietud, tranquilidad. Tomas entre tus manos el agua. Bebes el agua. Es tan rica. Es tan sabrosa. Es tan dulce. Es tan fresca. Sacia tu sed. Percibes burbujitas de energía en tu boca, en tu estómago. Percibes como entra a tu cuerpo esta agua milagrosa. Te recorre. Lo disfrutas. Es tan rica. Es tan sabrosa. Es tan fresca. Es tan fresca. Sacia tu sed. Puedes ver cómo llegan a este estanque seres de luz en la orilla. Resguardan este recinto. Te rodean. Rodean este claro de agua. Una legión de seres de luz aparece. Te cuidan. Te sonríen. Estás a salvo. Llegaron como aves volando del cielo. Pero. Y ahora. Te resguardan. Qué maravilloso. Los seres de luz te lanzan rayos poderosos de amor. Aumentan. Aumentan la frescura del agua. Aumentan su sensación dentro de tu cuerpo. Más y más profundamente. Más y más disfrutas como el agua con su energía te limpia por dentro y por fuera. Te purifica. Te purifica. Te sana. Le das permiso a estas aguas para que te limpien. Le das permiso a estas aguas para que limpien tus recuerdos de toda emoción negativa aprisionada. Le das permiso a estas aguas para que te limpien de todo mal. Déjate fluir. Déjate fluir. Déjate fluir. Déjate fluir. Deja que el agua te recorra. Te sane. Te limpie. Y que el sentimiento de gratitud sea pleno y total en este momento. Paz, quietud, tranquilidad. Permaneces quieto o quieta. Remojado. Cubierto. Cubierta por estas aguas. Sientes como el agua te recorre. Sientes como el agua te traspasa y te disuelve. De pronto te vuelves uno con el río. Tú eres el agua de este estanque. Brillante. Déjate fluir. Déjate fluir. Te desvaneces. Eres energía pura. Tu cuerpo se desvanece en millones de átomos que son lavados y sanados por la energía que hay en estas aguas. Estás a salvo. 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 Todo tú. Estás contenido en este estanque. Alimentado por la energía que emana de la tierra y del cielo. Por los seres divinos que envían su poder hacia ti. Toda el agua es luz. Tú eres luz. Se desprende de ti todo el lodo de otros tiempos. Se desprende de ti todo lo que esté aprisionado de otras vidas. Toda la oscuridad que te impide brillar. Se pulveriza. Paz, quietud, tranquilidad. Eres los destellos del sol brillante. Eres como miles de estrellas en el cielo. Nada oyes, nada piensas, nada sientes. A tu alrededor solo existe paz, quietud, tranquilidad. Eres los destellos del sol brillante. Eres como miles de estrellas en el cielo. Nada oyes, nada piensas, nada sientes. A tu alrededor solo existe paz, quietud, tranquilidad. A tu alrededor solo existe silencio, 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 silencio. El agua baña cada uno de tus átomos. Los limpia. El tiempo no existe. Paz, quietud, tranquilidad. Estas aguas limpian cada una de tus células, reconstruyendo su perfección. Agua fresca, llena de energía vital. Eres el agua, transparente y pura. Sientes como todo lo que estaba pegado en tus memorias energéticas es disuelto. El agua lo disuelve, lo despega, permite que se vaya al fondo y que corra. Lo dejas ir. Estás en una fuente natural de energía. Eres luz, eres poder, eres energía. Estás en una fuente en donde confluye el poder de la tierra y del cielo. Los seres de luz te alimentan con rayos de amor poderosos. Eres tú, los destellos de luz, brillante, transparente. Eres tú, la fuente natural llena de destellos de luz divina. Estás a salvo, estás a salvo, estás a salvo. Déjate fluir, déjate fluir. Te permites disfrutar de este milagro. Tú eres el agua. Tú eres energía. Tú eres luz. Te encuentras en una fuente que restaura tu energía vital. que limpia tus centros de poder, tus centros de energía para que fluyas y vibres con la energía maravillosa del amor. Puedes ver como cada partícula de luz adquiere tonalidades del arco iris. La luz contiene todos los colores y tú eres luz. Paz, quietud, tranquilidad. Paz, quietud, tranquilidad. Estas aguas lavan cada una de tus células, reconstruyendo su perfección. Agua fresca llena de energía vital. Eres tú, vibrante, transparente y puro. El tiempo no existe. Se ha detenido para ti. Estás en el presente eterno, inmutable. Renuevas tu cuerpo con energía vital del cielo y de la tierra. Te limpias con esta energía divina, con los rayos que te lanzan los seres de luz. Este río te cubre, te sana, reconstruyendo la perfección de cada célula, de cada órgano. El agua ha liberado el dolor y el sufrimiento de tu cuerpo. Lo dejas correr, lo disuelve. Tus memorias están libres de toda ancla que genere energías negativas. Se disuelven, caen al fondo, las dejas ir. El río te ha liberado de toda carga innecesaria. Ahora solo eres energía. Ahora solo eres luz. Ahora eres como miles de estrellas en el cielo. Tu energía fluye. Tu energía vibra. Tu energía se enciende y se contiene en este estanque. Puedes sentir como se desprenden de ti las energías negativas que te niegan y te limitan. Se van al fondo. Desaparecen. Las dejas correr. Puedes ver como se desprenden de tus células las energías acumuladas como memorias dolorosas de tus experiencias pasadas. Se van. Desaparecen. Las dejas ir. Puedes escuchar voces de aliento, de aceptación y abundancia que se cargan en las células de tu mente como una sutil melodía magnética de amor. Son los seres de luz rezando por ti. Respiras y exhalas. Respiras y exhalas. Estas aguas limpian cada una de tus células, reconstruyendo su perfección. Agua fresca llena de energía vital. Vibras. Eres como estrellas llenas de luz en el cielo, tintilantes, felices, brillantes. Eres el agua transparente y pura. Sientes la armonía del universo danzar a través de ti, restaurando la perfección de tu ser y de tus centros de poder. Conectándote a la energía divina del universo, limpiando todas tus células y tus centros de poder. Sientes tu energía vital fluir, fluir, fluir libremente por todo tu cuerpo. Estás a salvo. Estás a salvo. Estás a salvo. Estás a salvo. Respiras y exhalas. Respiras y exhalas. Recibes este milagro con el corazón Los seres de luz Abren paso a un ángel Que llega a buscarte Se acerca al estanque Chapotea en sus aguas El sonido del agua te despierta Lo escuchas llamarte Hola Hola Ven conmigo Aquí estoy Todas las luces del estanque tintinean Parpadean Escuchan Se agrupan Con las ondas que produce el ángel al jugar con el agua Te reintegras poco a poco Como lo que eres Un ser divino Un ser humano perfecto Sano, fuerte, pleno, satisfecho y feliz Muy feliz Muy feliz Hola Hola Ven conmigo Aquí estoy Respiras y exhalas Respiras y exhalas Respiras y exhalas Completo 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 Liviano Jugueteas en tu forma humana en las aguas Ríes 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 Nadas Te zambulles Tan lleno de vitalidad El ángel te sigue llamando Te espera en la orilla Te ayuda a salir ¿Estás bien? Muy bien Ya te reintegraste todo Te ayuda a salir Tu cuerpo es fuerte Tu pisada segura Te sientes bien Muy bien El ángel te da un fuerte abrazo Y te habla al oído ¿Qué te dice el ángel? A seguir viviendo con plenitud y gratitud Con abundancia y felicidad Yo te amo Regresa a casa Si te gustó esta meditación Compártela para que otros disfruten El beneficio De limpiar Sus energías Y recargar Su energía vital Dale like Y suscríbete Te recomiendo Escuchar Reprograma tu mente Y tu inconsciente En positivo Que contiene Tres metáforas De renacimiento Y un encuentro Angelical Maravilloso Puedes escuchar también Suelta el pasado Libérate del dolor Ambas propuestas De inocencia Y divinidad Gracias Yo te amo Y lo insecto Bueno Gracias Abas Yo TV Bet ver No Gracias De enoma Tu De enoma e A Les De Dios Dios Señor Es Des De De